Yo quiero que tú siempre seas mi vida Es como querer nadar en la arena Como el sartén y un niño noche buena Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Sin la hay Como tú o semejante No es igual Prefiero estar contigo Es como esconder mis antojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia? Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Sin la hay Como tú o semejante No es igual No es igual Prefiero estar contigo Con todo Y con todo mi amor Para ti América Y llegaste Llegaste tú en el momento preciso En que mi vida Casi no era vida Y tan solo vivía De las mentiras De amores Que dieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Todavía no ha nacido Sin la hay Como tú o semejante No es igual No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que unamos nuestras vidas Y lleguen juntos a mis hijitas Vivir en completa armonía Y a Dios adorar ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú o semejante No es igual Prefiero estar contigo Y que te muevas de amor ¿Y dónde está? Oh, sí, no avoir ¿Y dónde está? Oh, sí, no era